¡Buenas! Uno de los primeros tops que hice en este canal fue rankeando a todos los Skylanders Trap Masters, ya que Trap Team es mi juego favorito de la saga. Pero han pasado ya bastantes años desde ese vídeo y está muy mal editado y mis opiniones sinceramente han cambiado muchísimo. Así que el día de hoy os traigo un remake de ese vídeo, es decir, un Top 18 Trap Masters de Trap Team. Eso sí, una aclaración muy importante. Todos los Skylanders de esta lista me encantan. Todos los Trap Masters son súper fuertes, divertidos de usar y están increíblemente diseñados, tanto en su aspecto como en su gameplay. Ahora sí, vamos allá. En la última posición me duele mucho, pero es que está a gusto. Este Skylander es fuerte, pero lento. Su ataque terciario es completamente inútil y su ataque secundario, si bien es muy divertido de usar, tampoco es demasiado útil en pelea. Y además, para los bosses, que es la parte más importante de todo Trap Team, este ataque es inútil, ya que no te puedes tragar a estos mismos bosses. A nivel general, Gusto es un Skylander que está a un paso de ser brillante. Pero es que es eso, está a un paso, no es brillante. Enigma es uno de los Skylanders con mejor diseño de toda la franquicia. Pero en cuanto a gameplay… Su ataque primario es débil, pero sobre todo muy decepcionante. Y su ataque secundario, sinceramente más de lo mismo. El mayor problema de Enigma es que tanto su nombre como su figura prometen muchísimo y el Skylander, pues es un Skylander ok. Eso sí, a mí personalmente me gusta mucho Enigma y su figura ya, vamos, es fácilmente top 5 figuras de toda la saga. Headrash es una Skylander fuerte, bastante rápida, cosa que me sorprendió mucho al jugar con ella, y a nivel general, una buena Skylander. La verdad es que simplemente le eché mierda porque había visto algo de gameplay, pero poco más. Pero es eso, ahora, habiendo jugado con ella, tengo que admitir que es buena Skylander. Eso sí, la pongo en la posición número 16 porque los Skylanders que se vienen a continuación son mejores. Yo a Shortcut le tengo muchísimo cariño. Fue uno de los primeros Skylanders que me compré y no sé, me encanta. Pero es bastante débil. Nunca he acabado de encontrar el uso de su ataque terciario. Sí, la verdad es que me mola bastante el concepto de atraer enemigos hacia ti con su aguja, pero es que fuerte lo que es fuerte no es demasiado. Encima, Shortcut, al ser un Skylander bastante frágil, esto te puede salir muy mal, ya que te puedes traer un enemigo hacia ti solamente para que él te haga más daño a ti del que tú le hagas a él. El ataque secundario de Shortcut mola bastante, el tener muñequitos Voodooz que te sigan, pero habría molado muchísimo más algo más original. Es decir, que hagas muñeco Voodooz de los enemigos y si le haces daño a ese Voodooz le hace daño a algún enemigo, no sé, algo más original que no un ataque que ya hemos visto mil veces en otros Skylanders como Double Trouble. Y su ataque primario, sinceramente, no tengo quejas. Es fuerte, divertido de usar y tiene un sonidito muy chulo. Thunderbolt, ay, Thunderbolt, te debo unas disculpas. A Thunderbolt, al igual que a Headrash, le ha echado muchísima mierda de forma injustificada a lo largo de los años, pero ahora, al haber jugado con este Skylander, wow. Es fuerte, no es tan lento como parece ser en los gameplays y en general, es un increíble Trapmaster. Su ataque primario y secundario son increíbles y su diseño, si bien tampoco es la gran cosa, al igual que su nombre, oye, son pasables. Taflack me encanta por muchísimas razones. Para empezar, su arma. Yo antes la veía como simplemente una especie de cosa extracta de vida, pero no. Ahora me he dado cuenta que son unas hojas afiladas, y eso me mola muchísimo. Luego tenemos a su temática, es decir, es una Skylander basada en el concepto de la suerte, en los tríboles de cuatro ojos. Y por último, es una Mabu. O sea, eso es chulísimo, poder jugar no solamente con una Mabu, sino con una Mabu que es una Trapmaster. Nightmare sinceramente me decepcionó bastante, siendo que es la Trapmaster del elemento oscuridad, no sé, me esperaba una especie de ataques al estilo de Blackout, de crear agujeros negros o algo así. Pero no, la mayoría de sus ataques son simplemente de dar golpes con su espada. Eso sí, el diseño es increíble y sinceramente las animaciones son brutales. Además de que mola mucho hacerla embestida esta como las gestas medievales. Y en la posición por encima tenemos a su contraparte del elemento de luz, Nightlight, un Skylander al cual le tengo muchísimo cariño porque tengo una historia muy especial con él que ya os he explicado en algunos vídeos, pero sinceramente no es tan fuerte Nightlight. Sí, mola bastante que al dar dos saltos ese Skylander se ponga a volar y no gaste un slot de un ataque para volar, pero sinceramente sus tres ataques principales tampoco son la gran cosa. Su ataque con la espada es fuerte, pero solamente funciona a distancias muy muy cortas. Su ataque secundario te ayuda a ir rápido, pero poco más, su ataque terciario si bien es gracioso de usar porque te sientes como Rocket en Guartenes de la Galaxia volumen 2 y ya está, no quita mucha vida. Sé que por esto igual me cae algo de hate, pero en la décima posición tenemos a Wildfire, un trapmaster que soy consciente que es un fan favorite, pero a mí sinceramente no me parece tan bueno y me parece un Skylander bastante sobrevalorado. Para empezar, su ataque secundario y su ataque terciario son inútiles, de verdad, nunca habéis encontrado un uso y me parecen demasiado débiles. Pero su ataque primario sí que es cierto que es de lo mejorcito de todo trapteam. Este es fuerte, te ayuda a moverte rápido y tiene unas animaciones ultra satisfactorias. Sumado a eso, su gema del alma es probablemente de las 10 mejores gemas de alma de toda la saga. Jowbreaker es un Skylander excelente. Desde la frase que dice cuando lo pones en el portal hasta su ataque primario, secundario, terciario, su gema del alma, todo. Jowbreaker es un Skylander que funciona a la perfección dentro de Skylander's trapteam. Es fuerte para los enemigos débiles, es fuerte hasta en las boss battles, es un Skylander muy equilibrado y muy divertido de usar. Lobstar tiene un diseño increíble, un moveset increíble y unos conceptos de ataques increíbles. Es decir, que tengas una langosta que se hierva a sí misma para atacar más fuerte y más rápido es súper creativo y divertido. Crypt King es el mejor trapmaster de todos. Quita muchísima vida, se regenera muchísima vida y es perfecto. Pero entonces, ¿por qué no está en la primera posición, Kalfoyama? Porque tiene una cosa que lo echa para atrás, que lo echa mucho para atrás y esta es su velocidad. Crypt King es ultra lento, pero cuando digo ultra es ultra lento, es más lento que la mayoría de los Giants. Y eso obviamente está hecho a posta, porque si no este bicho sería inmortal. Pero es eso, si no fuese porque es ultra lento Crypt King, no sería solamente el mejor trapmaster, sino uno de los mejores Skylanders a nivel general. En uno de los primeros vídeos del canal, yo dije que Bourgeois era la Skylander más fuerte de todos. Y vuelvo a repetir, que ya no pienso eso, no sé ni siquiera por qué lo dije. Pero sinceramente, sí, Bourgeois es un Skylander muy fuerte. Sus ataques primario y terciario son divertidos de usar y fuertes. Y si bien su ataque secundario es bastante inútil, pues bueno, al menos tienes algo de defensa a larga distancia. Pero lo que realmente hace que Bourgeois esté tan arriba en la lista es su gema del alba. ¡Madre mía! Quita muchísima vida y sobre todo, es muy, muy divertida de usar. Y en la quinta posición tenemos a Snapshot. Este es seguramente el mejor Skylander que ha salido de un starter pack. De verdad, Snapshot es muy, muy buen Skylander. Sus ataques primarios, secundarios y terciarios se complementan a la perfección. Pues tienes un ataque a larga distancia, un ataque a corta distancia y un ataque a distancia media. Sinceramente es de los pocos Skylanders que es bueno, pues eso, a cuerpo a cuerpo y a distancia por igual. Sumado a eso, su gema del alma es súper satisfactoria de usar y bueno, puedes invocar al Kraken. Voy a ser rápido con Blaster Mine porque ya lo he repetido un millón de veces en este canal. Este es un Skylander que es bastante normalito. Tiene unos ataques decentes a distancia larga y pues eso, se defiende. Para eso un Tram Master es más bien débil. Pero, por millonésima vez, puede abrir las puertas de puzles a partir de Trapteam. Es decir, en Trapteam, Superchargers y Imaginators. Eso, es que es el mejor ataque de todo Skylanders. Punto final. Eso es simplemente, es increíble. Es un 10 de 10. Y solamente eso hace que esté tan arriba en el top a pesar de ser un Tram Master más bien mediocre. Aunque también su diseño es muy chulo y pues no sé, la personalidad también me gusta. Es Blaster Mine, aquí no le cae bien cerrajero. Kaboom. Wow, te amo mucho Kaboom. Kaboom es un Skylander criminalmente infravalorado. Sus ataques privario y secundario son muy fuertes. Pero lo que de verdad destaca de este Skylander es su ataque terciario cuando lo mejoras con su gema del alma. Este se convierte en muy fácilmente el ataque más fuerte de toda la saga de Skylanders. Tiene un área de daño masiva y en general me flipa. No sé, Kaboom se merece la tercera posición. Y en la segunda posición tenemos a uno de mis Skylanders favoritos. Wallow. Este Skylander es el que tiene el daño por segundo más alto cuerpo a cuerpo de toda la franquicia. Su diseño es increíble, su moveset es increíble, su personalidad es increíble. Todo es increíble en Wallow. Pero tiene algunas cosas malas. Como que por ejemplo a distancias medias y largas sinceramente no tiene demasiada buena cobertura. Y que pues bueno, es bastante lento al igual que Crypt King. No tanto eso sí, pero sí que sigue siendo bastante lento. Pero en la primera posición, la que es en mi opinión la mejor trackmaster de todas es Gearshift. Esta Skylander yo nunca le había prestado mucha atención y simplemente me parecía la versión cuter de Joe Breaker. Pero no, es mucho más que Joe Breaker y mucho más que cualquier otro trackmaster. Y esto es por dos principales razones. Una, que con su ataque terciario puede moverse muy rápido. Y dos, que tiene tres modos de juego. Y no solamente esto es increíble, poder cambiar entre tres modalidades de juego. Para que os hagáis una idea, Puffiz tiene dos y eso ya mola mucho. Pues aquí tienes tres, si no, que con una de estas modalidades puedes spamear unos trozos de engranaje que quitan muchísima vida a los disparos ultra rápido y llegan muy lejos. De verdad, Gearshift es seguramente la mejor Skylander a distancias largas junto a otros grandes Skylanders como High Five o Robot. Sumado a eso, su diseño es increíble y su arma de traptanium también. Gearshift sin alguna duda es, desde mi punto de vista, la mejor trackmaster de todo trapti.